¿Qué tal, Ferran? Aquí delante. Adrián Ragas para el Día del Barça. Estuviste en el Manchester City, un equipo al que prácticamente se le exigía ganar la Champions año a año por la inversión realizada. Sin embargo, jugadores y entrenadores aquí, como el propio Xavi, dicen que el Barça es el club más difícil del mundo y que el entorno es muy cruel, también muy complicado. ¿Estás de acuerdo con Xavi? ¿Crees que el Barça es el club más difícil? Y a nivel de presión, ¿sentiste mucha diferencia respecto a Manchester City? Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Barça al final es un club que al final está obligado a ganar cada año todas las competiciones y creo que al final el entorno sí que parece que nos echamos piedra sobre nuestro propio tejado, pero bueno, creo que va con la historia del club que está obligado a ganar. Por eso también yo creo que ese tipo de presión es bueno para nosotros, para saber, ser conscientes de dónde estamos y de lo que tenemos que hacer.